Alba Santana, hija de Mila Ximénez, interrumpe la presentación del libro de Jorge Javier para dar las gracias por las bonitas palabras del presentador de Sálvame a su madre en su nuevo libro, Antes del Olvido. Que bien se vive cuando se vive sin miedo, ¿verdad Mila? Decía el de Padalona a la vez que mandaba un beso al cielo. Comentaba el presentador que mientras hablaba con María Patiño de su escrito, entró por teléfono Alba Santana, pidiendo que por favor dejaran de emitir imágenes de su madre, ya que todavía le cuesta mucho verla en pantalla. Alba llamaba para agradecer a Jorge las palabras tan bonitas hacia su madre. El programa con la imagen del presentador y el mítico rótulo de la llamada lanzaban imágenes de Mila, situación que Alba todavía no puede controlar, y pidió que por favor si se lo pudiesen evitar. Casi al momento ya solo se veía a Jorge Javier en primer plano. El presentador, gran amigo de Mila Ximénez, contaba que no ha sido nada fácil perder a su amiga. Dime abajo si viste este momento, suscríbete para apoyar el canal. Y si te ha gustado y quieres más vídeos, deja un me gusta. Nos vemos en el próximo...